Como parte del compromiso de la gerencia estatal de la Comisión Nacional Forestal por combatir la erosión y degradación de los suelos, se han dado la tarea de realizar diversos trabajos de conservación, principalmente en aquellos suelos que con el paso del tiempo ya presentan niveles de desgaste o se encuentran zonas áridas. Javier Mendoza Sandoval, jefe del Departamento de Restauración Forestal, detalló que se han comprometido con una serie de acciones para cambiar la situación en la que se encuentran los suelos en la entidad. Principalmente las obras de conservación y restauración de suelos, con el objetivo de evitar que se sigan erosionando los suelos de Tlaxcala y ese mismo suelo, bueno, esas mismas obras que se están realizando también cumple con ese fin, con ese objetivo de captar humedad para después esa misma humedad pueda servir al establecimiento del desarrollo de las plantas. Estas actividades de restauración integral, viene también acompañada con lo que son la plantación de árboles y con la protección misma de la zona donde se está restaurando. De acuerdo con datos de la CONAFOR, de las 406.092 hectáreas que comprenden el territorio estatal, la desertificación ha invadido en diferentes porcentajes. Lamentablemente en el caso del estado de Tlaxcala tenemos una buena superficie del territorio que está afectado por lo que es la desertificación. Tenemos una desertificación ligera del 28%, moderada el 17%, severas 37% y una desertificación extrema el 1%. Entonces estas cifras es de acuerdo a los estudios que se han hecho sobre la degradación y la desertificación de suelos en el estado de Tlaxcala. Entre las acciones que se encuentran en materia de conservación son la reforestación, trabajos de captación de agua en distintos municipios. El tema de restauración forestal abarca casi todo el estado de Tlaxcala, pero se enfoca en aquellos municipios donde hay más terrenos degradados. Estamos hablando de Terrenate, de Alzayanca, el municipio de Tlaxcala, obviamente Calpulalpan, Emiliano Zapata, del Carmen Tequesquicla, Tecla de la Solidaridad, también está el municipio de Clangatepec. Aquí en la zona centro estamos trabajando lo que es Yauquemecan, municipios de Iztacuizcla, Españita, Totolac. El trabajo se ha extendido en diversos municipios a fin de sumar a la población a estas acciones para el combate de la degradación de suelos y promover el aprovechamiento sustentable. Para Sistema de Noticias, Diana Zampolteca.